Hola seguido, el señor Bede Alexander y el día de hoy les traigo el esperado review del segundo y del tercer capítulo de Pre-Leary Liars que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo. Ambos capítulos tuvieron sus cosas buenas, pero bueno, aceptémoslo todos, que el tercero fue fantástico, sensacional, nos super recordó al Pre-Leary Liars al que estábamos acostumbrados y que ya no veíamos de hace mucho tiempo. Pero bueno, empecemos primero con el capítulo 2, solamente les voy a decir las cosas que se me hicieron más importantes y una de ellas es la historia de Mary Drake, así es, ya nos contó, o bueno a Spencer le contó la historia de cómo es que acabó encerrada en los hospitales psiquiátricos, se me hace super triste, pero también realista de que será que ella es la hermana gemela buena y la malvada fuera esta Jessica. Ya vimos que le dijo a Spencer que pues su hermana estaba a cargo de un niño y que pues le pidió que fuera a ayudarla en lo que ella se iba con el novio y después resultó ser que el niño estaba muerto, entonces la culparon a ella y sus padres le dijeron que se echara la culpa para poder salvar a Jessica, eso quiere decir que sus padres tampoco la querían mucho. En realidad fue una historia muy triste que se la creí completamente, entonces todos nos empezamos a preguntar, ¿será realmente mala Mary Drake o no? Pero bueno, sabemos que ella lo único que quería es el dinero y vimos que ayudó a Hannah, muchos creímos que la iba a volver a secuestrar o algo así, pero no, la regresó con las Liars, entonces eso no sé qué hace con ese personaje, si hacerla sospechosa o no. Otra cosa que leí por ahí es que no estará en todos los capítulos de esta temporada, si era personaje regular, pero creo que nos va a estar como en 7 o en 8, entonces eso me preocupa de por qué la vayan a matar, porque bueno, ya que por fin tenemos una gemela en Rosewood, me gustaría que saliera mucho más tiempo que unos cuantos capítulos. Otra parte interesante fue lo de Hannah, que ya vimos que pues se puso toda sexy y fue a buscar a Jordan, se veía súper genial en ese vestido rojo y pues quería como revivir sus momentos del pasado cuando pues empezaron a ser novios, pero vimos que al final pues el restaurante donde se conocieron ya no estaba ahí, ya los había sido pues, estaba siendo remodelado en otras cosas, entonces pues al final se pone toda loca y le regresa el anillo a Jordan y yo se me quedé así como de what? O sea, la verdad sí se vio muy mala onda y muy perra haciendo eso, pero pues en el siguiente capítulo en el 3 vimos que se puso otro anillo, pero supongo que era para despistar porque se veía que acababa de comprar el anillo porque la caja tenía el precio y no era mucho, entonces es como una réplica falsa para despistar a los demás, pero no sé por qué quiere despistarlos y se me hace muy mala onda que haya terminado con Jordan, pero ya sé que todos los fans aman Hailey. Y yéndonos por esa parte de Hailey, bueno ya vimos en el tercer capítulo que pues ya se habló de Hailey, o sea Spencer y Hailey ya hablaron de su relación y pues Spencer resulta ser que amaba a Hailey, pero Hailey no, entonces Hailey le pidió otra oportunidad de que iba a tratar de que eso funcionara, porque pues ya sabemos que se besó con Hannah, entonces están los sentimientos muy encontrados, Hannah ya está soltera, pero Hailey pues quiere seguir con Spencer, pero Spencer no sabemos cuál va a ser su decisión con la relación hasta el siguiente capítulo, pero lo más seguro es que terminen. Y bueno, ahora hablemos de Toby, Toby comprometiéndose con Yvonne, eso no lo vi venir para nada, entonces eso me causa mucha intriga, ¿qué creen que sea lo que pasará? ¿Será la boda que nos prometieron en Pre-Lera Liger? Sería un poco decepcionante, porque Yvonne es así como súper personaje de relleno, pero eso quiere decir que Spencer sí es malvada y por eso están poniendo a Kale, digo a este Toby con alguien nuevo, para que ya no haya Spobie, no lo sé, ¿ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios por qué están tomando esta decisión Marlene, y pues veremos si Esra y Arya son esa pareja también que se va a casar más protagónica, porque ya van a volver a partir del siguiente capítulo, van a ser pareja otra vez. Hablemos un poco de la vida amorosa de Emily, que onda ahora está atrás Sabrina y ya vemos que está otra vez quizá con una nueva novia, pero sabemos que Paige va a volver y también va a tener sus momentos en Misson con Allison, entonces ya no sé qué onda con esta mujer, ella quiere con todo Rosewood, entonces, o bueno, por lo menos con todas las mujeres les vienes de Rosewood, pero ya veremos qué va pasando en los siguientes capítulos. Y ahora vamos con Allison, Allison me encantó que sacó otra vez su perra interior, y pues ya vimos que se enfrentó muy valientemente a Rawlings, me encantó esa escena de pelea donde lo quiere estrangular, y empiezan a golpearse uno al otro, como les había dicho en mi otro video, y sí, ya sé que no pasó exactamente como les dije, pero de verdad me gustó mucho más el capítulo, y me gusta sorprender a mí, y esto sí fue una sorpresa, aunque dije algunas cosas de las que ya van a pasar. Entonces, bueno, vimos a Allison perra de nuevo, les mando un mensaje de SOS al final, y les dice, bueno, o sea, les manda la ubicación de Rawlings, lo que me hace sospechar de cómo consiguió el teléfono, pero bueno, vemos que las Liars se suben todas al carro para ir a salvar a esta Allison, y no les encanta, a mí me encanta que siempre en los finales de temporada en las que todas van en un carro, siempre esta Aria dice, conozco un atajo, Aria es la dueña de los atajos, alguien más lo notó, también lo dijo en el capítulo donde descubrieron que Mona era A, así de, oh, yo conozco un atajo, vámonos por aquí, y siempre llegan como antes o justo a tiempo en el momento, y pues bueno, vemos que otra vez a Allison ocupa el mismo recurso de Spencer, de tratar de golpear y hacerle perder el control del vehículo al villano, y vemos que se sale corriendo, y bueno, va corriendo por el bosque, así, súper creepy, y en eso vienen pasando, lo que me hizo muy chistoso porque nadie, o sea, pasa enfrente del coche de ellas, y Emily se ve como voltea luego luego hacia ver a Allison, y todas las demás se están viendo hacia enfrente, y yo así como, what, que no vieron pasar a Allison, y después vemos que Rawlings viene, y Spencer grita, cuidado, y esta Hannah pone el pie y, boom, se lo llevan a Rawlings, y todas gritan, me encantó, así, súper esa escena, porque vemos a Rawlings ahí clavado en el parabrisas del coche, todo ensangrentado, Hannah con la cara ensangrentada de la sangre de Rawlings, y todo así como de, con su cara de infarto, de espanto, y Spencer dice, está muerto, y me encantó, o sea, qué buena actriz es Ashley Benson, o sea, se le veía el shock horrible, y se, o sea, le creí todo por su cara, sin necesidad de que dijera nada, pero lo más creepy del asunto es Allison, Allison regresa caminando bien serena, mientras las otras están todas así, Allison súper serena viendo todo, y se queda parada fantasmalmente frente al auto, esto me hace sospechar, y sé que me vas a odiar un poco, 88 Shasta, o Sasha, no me acuerdo bien cómo es tu usuario, pero bueno, eres Mateo, porque ya sé que a ti te gusta, bueno, te gusta el personaje de Allison, y piensas que ellas son horribles amigas, pero esto me hizo súper sospechar, porque ella es la que las guió ahí, dijeron que íbamos a volver a Allison perra otra vez, entonces me hace pensar si ella no, pues, se cansó de ser la víctima y la ama de casa, que todos odiábamos, iba a volver a ser la perra maldita que todos amábamos, pero no sé si esto fue a propósito para que, o sea, sabía que Allison no, no sabía que lo iban a atropellar, pero, o sea, como que quería que le ayudaran a matarlo de alguna manera, o sea, me hace sospechar mucho de Allison, y más porque en el siguiente vemos que lo están enterrando ellas, y Allison no está, ni tampoco Hannah, se me hace un poco sospechoso que las utiliza un poco más o menos para hacer el trabajo sucio, no sé ustedes, díganme en los comentarios, pero me encantaría que al final Allison tenga un poco de malvada, porque, bueno, siempre ha sido malvada en cierto punto, entonces ustedes díganme en los comentarios qué les parece este nuevo giro, me encantó, pero sí, me súper encantó el capítulo, y bueno, ya vimos en el adelanto que, pues, alguien va a descubrir qué es lo que hicieron esa noche, pero para mí, que fue Mona, porque Mona es súper inteligente, y aparece en el promocional hablando con ellas, entonces Aria le dice que si sigue investigando que lo que le pasó al gato por curioso es que se murió, no recuerdo bien cómo va ese, este, ¿cómo se llama? Ese dicho, la curiosidad notó al gato eso, entonces ya veremos qué pasa, pero me encantaría también que Mona fuera parte de esto, y bueno, también vemos que Allison va a volver al hospital psiquiátrico, pero ya les dije que va a salir bajo la tutela de Mary en unos capítulos más adelante, y es cuando veremos la comida incómoda entre Jason, Allison y Mary, a lo mejor ahí vamos a ver un poco más, después qué más, fue un gran shock el final, y me encanta que en el promocional se vea que Jenna va a volver y todo así como de fuck, porque, o sea, Jenna ha sido de nuestros personajes favoritos y súper misteriosos durante mucho, pero mucho tiempo, entonces ya lo veremos, pero bueno, una última cosa que no puedo creer como casi se me olvida, es lo de los Amish, así es, Amish son estas personas que viven como hace mucho tiempo, que no utilizan tecnología y cosas así, o sea, como que viven muy precariamente, que fue el pueblito este a donde fueron a buscar a la familia de Rawlings, esta Arya y esta Hanna, y pues vemos que se encuentran con esta niña rubia, que les enseña sus muñecas, que son las muñecas que tenía Charlotte de ellas, y que les puso nombre y se las dio a la niña, y les dice que Rawlings y ella pues tenían su romance en ese pueblito que nadie veía, entonces pues por eso se mantuvo todo tan en secreto, pero le dice que su favorita es Alison porque se parece a Sissy, eso no sé muy bien que, o sea, no, no sé, o sea, como que algo me da espina de que Alison tiene algo que ver también con eso, pero no lo sabremos, esto se parece mucho a una trama que hay en los libros, que también es como Amish, pero es Wilden el que es Amish en los libros, voy a buscar más sobre eso, porque no me acuerdo completamente de la historia, pero estoy seguro de que están agarrando cosas de ahí para llevarlas a la serie, entonces en otro video ya les estaré contando que fue lo que pasó en los libros con Wilden, para que veamos si pasa lo mismo en la serie, y bueno, por último, vemos que este Toby busca a Rawlings con su trabajo de policía, porque Emily se lo pide, aunque se pelean Spencer y todos esos rollos, pero me da curiosidad de que, o sea, de que Toby tenga el archivo, siento que él va a descubrir más cosas con ese archivo que le dio Emily, y bueno, vemos que él descubre que Rawlings estuvo vivo en 1958, y que lo arrestaron a la edad de 18 años por algo de una multa de conducir, entonces eso quiere decir que Rawlings no es Rawlings, o sea, que el doctor usurpó el nombre de una persona que ya está muerta, entonces, ¿quién es este verdadero señor Rawlings? ¿Es otro Drake? ¿Es otro De Laurentiis? ¿En dónde encaja? ¿Quién es? ¿Por qué estaba fingiendo ser alguien que no? O sea, todo esto es mucha intriga, entonces, ustedes díganme en los comentarios, ¿cuáles son sus teorías acerca de la verdadera identidad de Rawlings? Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, creo que no me faltó nada de lo que pasó en el segundo y tercer capítulo, que por lo menos me pareciera muy muy importante de mencionar, si faltó algo, ya saben, díganme en los comentarios, y ya saben que yo les respondo a todos, y bueno, esperen próximamente mi video de spoilers, que va a estar completado, con el que no se subió bien antes, y con el nuevo que voy a grabar apenas, entonces tengan un poquito más de paciencia, y bueno, eso ha sido todo por mi parte en el video de hoy, yo soy Ovedo Alexander, y los veo en el siguiente video, bye. Bye.